Y lo torpes que somos alguna vez en nosotros, en defender lo nuestro. Cuando llegan las campañas electorales, todos los partidos se les llena la boca de la España vaciada y la España vaciada y los pueblos. Si queremos que de verdad los pueblos no se vacíen y la España rural no se vacíen, ayudemos y apoyemos a los agricultores. Por ejemplo, no creo que se le pueda imponer a las grandes compañías de distribución los precios a los que tengan que vender. No creo que se les pueda. Creo que eso es un brindis del ministro. Pero sí se podía volver a regular el dumping, que no se pudiera volver a vender bajo costo. De esa manera, sí que el juego sería mucho más limpio y sí que pagaríamos a los agricultores lo que de verdad vale, lo que han cosechado. También se pueden encarecer enormemente los productos para el consumidor final. ¿De qué manera? Si evitas el dumping y obligas a una política de precios mínimos, es decir, para pagar al agricultor lo justo por el tomate, el manufacturador incorporar lo suyo, el transportista incorporar lo suyo y la superficie incorporar lo suyo. Con lo cual, al final, el consumidor final es el que pagará todo eso. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Seguimos así? No, no, yo simplemente apunto un elemento. Yo que bajan las partes intermedias. Otra cosa, por ejemplo, protejamos, yo soy muy defensor de la marca España en todos los sentidos. Protejamos la marca España y protejamos a España. Vamos a algunas cadenas de supermercados nacionales.